Hoy tu cuarto va a crecer, ¿estás listo? Mira fijamente al punto rojo al centro de tu pantalla y trata de parpadear lo menos posible Déjate llevar por la música y escucha mi voz En unos segundos más vas a voltear alrededor y sentirás que tu cuarto está creciendo Vas a sentir extraño pero a la vez increíble Solo no despegues tu vista del punto y trata de no parpadear Ok, ya casi terminamos Solo te pido que si funciona le des like al video y lo compartas para que más gente viva esta experiencia Ok, respira hondo Y en 3, 2, 1 Voltea alrededor, todo está creciendo Te reto comentar tu comida favorita para ver que tal te sale